Cuando uno quiere algo con fuerza, y lo está sintiendo desde lo más profundo de su corazón, vaya a buscarlo en su deseo, se va a conseguirlo. La fuerza es un camino, se va a ser un camino, se va a ser un camino, se va a ser un camino y 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 se va a ser un camino. ¡Suscríbete al canal!